Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa que nos va a mostrar varias herramientas. ¿De qué se trata? Bueno, hoy vamos a estar haciendo una revisión de diferentes stylus, lápices, el Apple Pencil frente al Bamboo Fine Line 2 de Wacom. Ustedes saben que este es un lápiz con el que yo he trabajado, soy influencer de Wacom. Y hoy lo vamos a estar poniendo frente a frente al Apple Pencil. No, allá, allá. ¿Listo? Ok, ¿y cómo los vamos a probar? ¿Cuál es la medición? Ok, bueno, vamos a probarlo en una aplicación nativa de, digamos, de Wacom. Respecto también para revisar un tema que se habla de compatibilidad, se dice que el Bamboo no es compatible con el iPad Pro y estamos comprobando que sí, los niveles de presión, la sensibilidad de la punta y la precisión de la punta sí son compatibles. Entonces los vamos a estar probando en una aplicación que me gusta mucho, y es la Bamboo Paper, otra una de las aplicaciones que no me gustaba y ahora una de mis favoritas. Sí, sí, sí. Vimos que antes de empezar que funcionaba muy bien. Sí, sí. Y de hecho en la pantalla vamos a ver el resultado de todo lo que va a ser nuestro artista favorito acá. Bueno, aquí está jugando con el Fineline 2. Así es. Bueno, pues básicamente lo que estamos comprobando acá son los niveles de presión. Voy a poner un lápiz para que ustedes vean cómo me los toma. Vamos a configurar acá, revisar. Tenemos la configuración completa. La vamos a manejar. Ahí lo está sincronizando. Ajá. Y ahí vemos que perfectamente puedo configurar mi botón con una de las herramientas más importantes. Ese es uno de los cambios bastante grandes versus el Apple Pencil, ¿no? El botón. Sí, sí. Esa es una de las herramientas que como hemos hablado para los artistas que trabajamos a nivel profesional, pues siempre van a ser esenciales, ¿no? O sea, y aquí vemos, quiero que le hagas un detalle al trazo. Voy a hacer un trazo muy suave y voy a aumentar. El cambio de presión. El cambio de presión, sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo necesito borrar esto rápidamente, no tengo que ir a ningún menú, sino que sencillamente al presionar mi botón, pues llego a él directamente. Entonces aquí yo veo como, por ejemplo, aquí puedo rayar, 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 rayar. Y la sensibilidad de la presión está perfecta para lo que yo tengo que hacer con este lápiz. Vamos a hacerle aquí una boquita a este señor. Ok, ahí está sacando los detalles. Pero entonces, lo que quiero hacer énfasis en esto es que sí tengo una sensibilidad, unos niveles de presión. Aquí estoy presionando mucho más fuerte. Estoy haciendo uno de estos personajes que me gustan a mí como cyborgs. Estamos haciendo diferentes tipos de prótesis y anterros del señor. Entonces, nada, yo aquí voy a probarlo con diferentes herramientas y diferentes brochas. Ahí voy a hacer unas sombras. Aquí unas sombras muy fuertes, unas sombras muy leves. O sea, ya acá no es necesario usar el dedo. O si lo usa en algún momento. No, básicamente para navegar en la pantalla, o sea, lo que son los multigestos. Ok. Eso es lo que yo utilizo ahí de dedo, pero de resto, no, lápiz. Lápiz y botoncito, eso sí, digamos, lo que te decía, yo quiero borrar. Entonces, mire, presiono y puedo borrar. Que esto es algo que los artistas apreciamos mucho porque ese cambio de herramienta así rápida, pues es una característica que nos ha acostumbrado a Wacom. O sea, nosotros tenemos la capacidad de programar. Ahora, aquí yo puedo programar ese botón como yo quiera. Aquí en este caso está como borrador. Lo puedo poner como deshacer, para rehacer, para poner pantalla completa o ninguna función. Hay algunas personas que no les gusta porque lo están presionando. Ya las otras se acostumbran con el tiempo y finalmente es una herramienta. Yo diría imprescindible en cuanto a lo que es el flujo de trabajo de una persona, un diseñador, un ilustrador, un artista visual, un artista gráfico. O sea, mira lo rápido, ¿no? Esto es como lo rápido que yo puedo obtener resultados en una pequeña ilustración. Toda vez que sabemos que también dentro de la industria de las artes visuales y esto todo el tiempo es una cuestión muy rápida. Muy rápida de tengo que cumplir con entregas, plazos, el cliente me está pidiendo una ilustración que tiene que estar lista, etc. ¿Y cuál es su herramienta favorita? Hay de las que aparecen en el paper. Las combino. A mí siempre me gusta combinar las herramientas. Fíjate, por ejemplo, esto para entintados. Es bien interesante. Mira ahí el trazo grueso frente al trazo delgado y mira la precisión, o sea, lo pequeño que puede llegar a ser. Entonces, ahí tengo esa ventaja que me puedo ir moviendo entre herramientas. O sea, yo tengo esta que es para hacer otro tipo de entintado, como más fino. Esta que es para ya, pues como un crayón gordo. Digamos si quisiera hacer sombras como para estilo manga o algo así, una ilustración. Bueno, ¿y qué cambia de esta versión del Fineline a la anterior? Porque muchos, incluyéndome, tenemos la anterior. Bueno, hay un tema de la punta del cliqueo. Hubo una encuesta a nivel mundial, que igual como siempre les gusta hacer este tipo de encuestas, en las que le pregunta a sus usuarios, como cuáles son las características positivas y las negativas. Y una de las características negativas que encontraron en el Fineline anterior, era que cuando se tocaba la pantalla, hacía un clic. O sea, obviamente hay que hacer un contacto, pues iba a hacer un clic, el cliqueo. Entonces, se cambió el material de la punta, material también muy resistente, muy preciso. Y ese material hace que no se genere tanto clic. O sea, yo puedo hacer rayar mi pantalla muchas veces y no se va a generar tanto ese sonido de cliqueo. Esa es básicamente como la... ¿Y la punta es igual de grande o cambia algo más? No, la punta tiene el mismo tamaño. De hecho, es un poco más pequeña y lo hace que se sienta un poco más precisa. Sí, o sea, la sienta un poquito más precisa que la anterior. Entonces, eso me ayuda mucho como para el tema de acabados, de detalles. Pues, finalmente, que eso es lo que uno tiene a buscar como artista. O sea, como los acabados, esa parte de cómo detallo yo mi imagen. Entonces, mira, por ejemplo, acá. Ok. Cuando hablamos de la punta, ¿cada cuánto cambia las puntas o...? Yo no he cambiado todavía la primera. Yo iba a preguntar lo mismo. Y ya tú sabes cuánto llevamos esto más de un año. Sí. Con la misma punta y dándole y parejo y... Pero, ¿el desgaste en qué se manifiesta? ¿En qué se rompe o deja de ser preciso o qué? No, básicamente se va reduciendo el tamaño de la punta, ¿cierto? Porque obviamente estamos haciendo un roce de superficie contra superficie. Y esto sí, por puro desgaste de material. Eso ya es pura física y en algún momento se va a desgastar. Pero, como te digo, yo todavía no he hecho mi primer cambio. Entonces, nada. ¿Y usted usa estos stylus constantemente? Sí, claro, claro. Porque yo todo el tiempo estoy ilustrando y no solamente en muestras, sino en mi trabajo profesional. Claro. Y son ilustraciones, pues, de diferentes niveles de detalles. Entonces, obviamente uno está dele que dele a la punta. Desgástele contra la superficie. Bueno, y ahora la pregunta del millón o trillón de dólares. Ok. ¿Qué pasa versus la polpencia? ¿Lo ha usado anteriormente? Bueno, no. Realmente lo he empezado a utilizar para esta muestra. Digamos que ya tuve un primer contacto antes del día de hoy. Y ya estuvimos revisándolo un poquito antes de empezar la nota. Entonces, es mi primer contacto con él a la polpencia. Ok, bueno. O sea, van a ser como expresiones muy frescas. Sí, sí. O sea, digamos que es la reacción de un usuario nuevo. Sí, sí. Totalmente para este caso. Si quiere hagamos el cambio y miramos. Ok, bueno. Creo que tengo que... Ah, no. Ya está ahí emparejado. Bueno, lo primero que vamos a notar es que es un lápiz mucho más largo. El peso es un poco más pesado. Se siente más pesado que el bambú. En la mano. Acá yo siento como si tuviera una herramienta más... Digamos, entre un marcador, un lápiz... Bueno, el tipo de lápiz son los que nos tienen acostumbrados Wacom, que es un lápiz que es muy confortable, es muy ergonómico. Sí, por ese lado, digamos que ya hay una experiencia previa en la que uno está adecuado, acostumbrado. Bueno, el peso está bien, lo siento más pesado que el Fine Line, es el peso como en... Más grande, más largo. Sí. ¿Qué siento? Cuando yo tengo un lápiz como este, de este tamaño, de este, como estas características físicas, siento que tengo un lápiz de grafito o un lápiz pastel, que sería como el que se le aparecería, pero un poco más pesado. Ok. Se siente cómodo, se siente suave, pues tiene una punta que no es borrador, pero... Pero esperamos que en la siguiente versión sea borrador. Sería genial que fuera borrador o que tuviera por lo menos algún botón. Probémoslo, ¿quién quita qué borra? No, pues efectivamente no borra ni hace nada. Ok, es solo la tapita, ¿no? Sí, es solo la tapita. Tengo una punta muy precisa, puedo trabajar a... Bueno, obviamente es la herramienta desarrollada por el mismo productor del hardware, o sea, estoy trabajando en un iPad, hecho por Apple, junto a un lápiz hecho por Apple, entonces desde ahí. Pero estamos usando la herramienta de Wacom, ¿no? Sí, sí, el bambú. Paper. El bambú paper, entonces. Bien, se siente cómoda, se siente muy cómoda. Ajá. A pesar de lo que les decía, es un poco más pesada la herramienta como tal. ¿Qué le hace falta? ¿O qué le sobra? El botón. ¿Sí? ¿El botón? El botón, claro, porque yo quiero borrar acá, entonces me toca venir aquí, seleccionar dónde es que está el borrador, venir y borrar acá, venir y borrar acá, quiero borrar estas líneas. Luego tengo que volver acá, luego tengo que volver acá. Y ese tiempito que parece corto en el ejercicio largo de la ilustración y del diseño, me va a generar cansancio. Ok. Y más tiempo de trabajo. El mercado habla mucho de la precisión. ¿Sí es tan preciso como lo pintan o no? En estos momentos, sí, lo veo preciso, o sea, no... O sea, si hace un detalle. Vamos a hacer aquí la naricita de Spiderman. Ah, sí, funciona. Funciona, pues obviamente es una punta a la que uno no está muy acostumbrado. Ajá. ¿Por qué? ¿Muy delgada o muy gruesa? ¿A qué se refiere con genesta? Creo que es un tema de apariencia. Ok. O sea, normalmente para el mundo digital uno está acostumbrado a un lápiz Wacom. ¿Sí? Sí, a un stylus Wacom, a un lápiz negro que tiene una punta fina, que tiene unos botones, que tiene una serie de características de las que uno se hace... Digamos, ya es una experiencia de usuario, ¿no? Que me está haciendo falta. Es chévere la punta y todo. Quisiera... Vamos a... ¿Ahí vuelve a la herramienta? Sí. Espérame, no voy a parejar porque tengo unos pequeños problemitas de pantalla. Ok. Aquí está sincronizando, como pueden ver, lo pone en la pantalla, él sincroniza y muestra que ya está conectado. Entonces, sí, sí, mi ahorrador es importante. Sí. Bueno, y vemos que además tiene un Creative Styles ahí también, que no estamos usando porque no es totalmente compatible, ¿no? Sí, no, este es mi lápiz favorito. Que tiene dos botones, a ver. Este tiene dos botones, es muy similar, por eso este tiene el nombre de Intus y no Bamboo, porque está más cercana a la línea. O sea, digamos que Guacom tiene Bamboo, Intus y... Ah, esa línea. Exactamente. Tenemos Bamboo, Intus y ya después vienen las Intus Pro y las Intic. Con estos dos botones, como lo venía hablando, pues uno puede ahorrar muchísimo trabajo porque uno copia, pega, borra, intercambia las herramientas. Entonces, sí, yo digamos, si estuviera funcionando este, en una tendría el borrado y en la otra tendría el deshacer, que es diferente. ¿Cierto? Cuando yo la embarré, listo. Deshago de una, en vez de tener que borrar todo un trazo completo. Ok. Aquí vamos a trabajar otra vez, aquí vamos a hacer un poquito más de... Es increíble en su velocidad, ya casi iba a sacar el Spider-Man. Vamos a hacerle los ojos. Entonces, fíjate que... Esto es una especie de traje extraño de Spider-Man, se le ven los ojos. Ajá. Claro que en la última película ya guiña los ojos, entonces eso es chévere. Claro. Bueno, además, Spider-Man es una de mis personajes favoritos, entonces. Pero si te das cuenta de todo lo que te decía, mira, yo puedo hacer ese nivel de detalles, de cositas. Vamos a hacerle pronto con una carita. Muy pequeña, obviamente, y los detalles, vamos a hacerle un troll. De que yo se quité pelo largo. Ajá. Mira. Y si trazo fuerte, trazo fuerte. Sí. Se ve más libre. Sí. Sí, yo siento un tema de peso físico. En el Apple Pencil. Que no me convence del todo, o sea, no es tan... Es más pesado, físicamente. Yo lo siento más pesado. Tal vez puede ser por el mismo tamaño físico del lápiz, es muy grande. Para lo que uno está acostumbrado a trabajar. Bueno, y el hecho de que no tenga ningún indicador de si está prendido o apagado, ¿es bueno o es malo? No lo he trabajado lo suficiente, pero fíjate que hay una cosa. Aquí, si se alcanza a ver, hay un pequeño LED indicador. Ajá. ¿Qué pasa en el Apple Pencil? ¿No veo indicador? No veo ningún indicador, aunque, bueno, lo que sí he leído es que con 15 segundos de carga, no sé, de conectarlo acá al puerto. Sí. Al lining. No sé cuánta da de carga, o sea, parece que la autonomía es muy, es bastante buena, bastante fuerte. Pero, sí, sí, sí siento que es un poco como desesperante el tema de... ¿Del peso? ¿O de...? De no tener, no, o sea, como la incertidumbre, ok, es muy lindo, es muy blanco, es muy bello, es muy Apple, y yo soy full usuario de Apple. Pero no dice si está cargado, o no está cargado. Ok, ok. Ok, supongo que yo acá... No, aunque sí saca indicadores en pantalla a veces, ¿no? Sí, yo supongo. Cuando se va a descargar. Supongo que aquí en Settings, en YouTube, en Apple Pencil dice Connected, vamos a ver, en Información, no, ahí sí, no me dice Cargado. Solo le dice si está conectado o no. Ok. Ok, entonces por ahí no fue. Bueno, volviendo a la experiencia, no, pues sí, es un lápiz bien interesante. He escuchado el tema de la inclinación, pero acá pues no lo vamos a sentir, eso ya depende del ambiente y de la aplicación, sí. Lo que he oído de la experiencia de otros usuarios, como ahí está otra vez que necesito el borrador y me toca venir acá. Puede ser que para una persona, a ver, yo soy purista de Apple, y defiendo a Apple a capa y espada, pero me hace mucha falta el lápiz, perdón, el botón. Puede ser que otra persona diga, ah, definitivamente no hay necesidad de un botón o, pues una persona un poco más purista de Apple, más purista que yo. Como considero muy fan de Apple, así como soy fan de, de Wacom. Estamos convirtiendo a este troll en un luchador estilo. Sí, está como muy Dragon Ball. Sí, como una especie de Double Dragon, que era un videojuego para allá en los ochentas. También lo podemos hacer Dragon Ballesco. Le ponemos aquí esto así un ratito. Pero claro, el tema sí está, bueno, aquí no me dan indicaciones, aquí me toca venir y revisar, o sea, escoger cada una de esas herramientas. Entonces, te decía que he escuchado, por parte de ilustradores y en reseñas, que es muy bueno para dibujar, pero no es tan bueno para pintar. Ok. ¿Qué significa esto? Pues que es muy bueno en los trazados, pero digamos que las herramientas que uno espera de pintura, como inclinaciones, etcétera, respecto a los pinceles, pues no la está, no la da tan, tan fielmente. Vamos a volver. Perfecto. Vamos a hacer, a seguir con la comparativa. Chán, chán. Fíjate que se conecta súper rápido. Vamos a hacer, vamos a hacer nuevamente la prueba del Pan-Line 2 y el Apple Pencil en propio. Vamos a dibujar algo. Trazos suaves, trazos oscuros. Ah, ya sé que es el personaje, vamos a hacer acá. Se ve bastante fluido. Sí, no, suye súper. Y eso que en teoría no es compatible con el iPad. Exactamente, eso te iba a decir. O sea, ahí podemos ver cómo lo que nos dicen no es tan cierto. Ajá. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué está la presa? Sí, ahí. ¿Un momento se llama? ¿En cambio? ¿En cambio? Eso es súper fácil. Y ahí tenemos una zona extraña en la pantalla. Ok. Pero es de la pantalla, fíjense que cuando yo me muevo para este lado, no tengo ningún problema. De hecho... ¿De pronto es grasita? Sí, es posible. Hay una razón técnica que tú explicabas. Ajá. Si quieres, cuéntale también ahí a la audiencia. Como tiene un teclado, a veces las flanjas donde se dobla empiezan a generar una especie de... De grasita. Sí, entonces esto hace un contacto y nos genera ciertas zonas de... Exacto, inclusive ahí ya puede pintar un poco más cómodo. Sí, esa zona de la pantalla tiene cosas raras. ¿Por qué hacen eso? Porque va a estar... ¿Pero qué hacen eso? ¿Quién hace Procreate? Es un tercero que no tiene nada que ver. Sí, es un tercero que... Digamos, espero que si lo voy a poner un poquito más a explicar porque en... En Santana me funciona más así. Procreate es hecha por un grupo de desarrolladores que trabajaban con Corel Painter. Ok. Y se pasaron al campo independiente y se crearon una herramienta, pues a ver... Muy famosa, ¿no? Claro, Procreate ahorita es utilizada dentro de los demos de la misma Apple. Ha ganado cualquier cantidad de premios como aplicación del año. Y personalmente si yo la uso desde la primera versión y es una de mis aplicaciones imprescindibles. O sea, cualquier persona que está trabajando con arte digital y que quiera trabajar desde una tableta, les recomiendo siempre. Ok. Procreate. Bueno, aquí tenemos... Todavía no sabemos si es Subcero o Scorpion. Todo depende del color del traneizal. Claro. Oye, vemos que no usa casi colores. ¿Por qué? Ah, bueno. Esto ya es una técnica, digamos, como de vieja escuela. Ajá. Lo que yo hago siempre es trabajar con una grisalla. O sea, trabajo todo en tonos de grises. Si te das cuenta, vamos a utilizar aquí un... Te voy a mostrar. Ajá. Vamos a... O sea, usted hace el boceto en gris y después lo empieza a recoger. Sí, o sea, se trabaja como a través de capas. O sea, digamos que la técnica antigua de cómo se trabajaba, pues, en artes, en la pintura del renacimiento y todo eso, es esta técnica de grisalla en la que se trabaja primero todas las escalas de grises y después se aplica en capas de color. En el óleo, pues, se utilizaba, era... Estas capas... Digamos, esta técnica. O sea, yo primero pongo todo lo que son luces, sombras, etc. Y luego voy a poner color y ya te lo voy a mostrar. Ok. Bueno, y con el Apple Pencil, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner el color o vamos a...? No, vamos a hacer también un dibujo como poner desde ceros. Listo. Pero entonces... Ya vamos a poner la color aquí un poquito rápido. Sí, porque no lo hemos visto en todo este tiempo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a usar otra herramienta de pintura, un pincel redondo. Entonces... Aquí. De hecho, ahorita van a sacar una versión nueva de Mortal Kombat, creo. Para dispositivos móviles. Sí. Sí. Eso estaban diciendo las palabras. Yo estoy con la XL, que es la última que salió, que es la X. O sea, Mortal Kombat 10, pero... Con más personajes. O sea, ya uno puede jugar con Alien, con Predator, con una serie de personajes ahí bien interesantes. Vamos a buscar aquí un color para la piel, porque es que no me está... Como aquí no le tengo tantas sombras... Bueno, para que tú veas aquí. Vemos que cambia constantemente herramientas. Sí. Y aquí esto lo voy a poner... No, no, no. Sí, entonces, mire. Tomo los valores de luz y sombra del dibujo original. Mira, lo vamos aquí a la luz. Digamos, esta es una de las formas en las que yo trabajo. La otra es una sola capa y trabajando desde el principio el color. De hecho, yo creo que ahorita con el pencil lo vamos a hacer así. Ok. ¿Y qué consejo le puede dar a la audiencia que... O bueno, a las personas que nos están viendo, como para empezar a trabajar? Bueno, pues aquí hay un tema muy de usuarios, muy de gustos. Muy así como dicen, para gustos los colores. Entonces, yo, por lo pronto, por lo que estoy trabajando acá y estoy viendo, no voy a cambiar mis lápices Wacom. Ok. Porque vemos que hay varios ahí. Sí, sí. Todavía no los pienso cambiar. Vamos a ocultar estas capas y vamos a probar ahora con... El Apple Pencil. El Apple Pencil. Que en teoría debe estar ya ahí conectado. Sí, perfecto. Entonces, bueno, aquí yo tengo una... Una ventaja en Procreate es que yo puedo configurar mis herramientas para un lado o para el otro. Pero, sí, siempre me va a estar haciendo falta como, digamos, como donde están mis botones. Ok. Sí. O sea, esa es la primera barrera que hay de uso. Sí, sí, el botón. El botón es clave para mí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer... Sí, hay un tema de peso físico... Que no creí que... O sea, a nadie le he escuchado hablar de eso. Ok. Pero está. O sea, sí hay un tema de peso físico. Sí, de hecho yo lo usé y no lo noté mucho, pero pues yo no uso constantemente todos los lápices como ustedes. Sí, no, pero sí, sí lo hay, entonces está. O sea, eso es importante como nombrarlo. Ahora, es un muy buen lápiz, es una muy buena herramienta. Lo es, pero es pesadita y le falta un botón. Sí. O sea, siguiente versión, botón arriba. Y borrador. Exacto. O sea, si vamos a aprender algo de los que lo han hecho bien, aprendamos lo que es. Y la otra queja que tienen muchos usuarios es la compatibilidad, ¿no? Todos los que tienen un iPad más viejito quieren poder usarlo. Exactamente. O sea, aquí estamos obligando a... Aquí vemos que mi lápiz, que es compatible con todos los otros modelos de iPad anteriores, es compatible con el modelo nuevo del iPad. Ok. En tanto que... El otro no. No es tan preciso para dar clics. Ok. No es tan preciso para dar clics ahí, sí. Go Wacom. Go. Sí, sí, no tengo tanta precisión al momento de... Pero en el momento de trazar, ¿sí? ¿Los clics son más complicados? ¿Los clics son más complicados? No, los clics son complicados. Trazar es un lápiz perfecto, pero para seleccionar, ahí vamos llevando ventaja por el lado de Wacom. Ok. Mira aquí ya estoy trabajando directamente, como te decía, con el color. Vamos a utilizar un poquito el difumino. A ver cómo nos va, muy fuerte. Se lanzó al ruedo con el color. Sí, directamente. La promesa fue esa. Vamos a difuminar acá un poco. ¿Y este qué personaje es? Pues, Sub-Zero sería. ¿También? Sí. Ok. O le cambiamos el color. Entonces, yo que maneja Procreate como pez en el agua, ¿también? Ah, sí. Procreate es de mis herramientas favoritas. Entonces, vamos a ponerlo más amarillo y ahorita le ponemos en otro color ahí. Wow, ese cambio estuvo muy pro. Sí, no, y pues como Scorpion es más muerto que el otro, entonces también nos sirve. Entonces, como te digo, o sea, realmente las herramientas, la herramienta es muy buena, pero no me cambio. Sigo utilizando fielmente mi herramienta Wacom por todo ese tema de accesos. Bueno, y desmitificamos el tema de compatibilidad, ¿no? O sea, lo vimos compatible totalmente. Eso me parece clave para mencionar. Me impresiona como usted rota el canvas. Ah, sí. Yo ahí me daría vuelta un 8. Como te decía, ese tipo de herramientas, por ejemplo, ¿por qué Procreate es una de mis herramientas favoritas? Por esa velocidad que me permite a mí mover el canvas de un lado para otro, flipearlo, o sea, girarlo así para revisar temas de proporciones, de que esté funcionando lo que yo estoy dibujando, etc. Sí, como te decía, las herramientas, se supone que uno espera que tanto el trazo vertical como el horizontal cambie, aquí estoy usando una línea, pero no pasa, pasa con los lápices. Vamos a tomar un lápiz como en su... O sea, tiene mucho que ver también con el app que uses, ¿cierto? Sí, pero entonces, claro, o sea, si las apps no están como tan optimizadas para eso, pues... Mira, aquí yo puedo hacer un sombreado de lado, entonces, más suavecito. ¿Y si cambio o sigue haciendo lo mismo? Sí, no, aquí... No, no tomo tanto. Mira, ahí estoy bajando de la opacidad. Y sigue igual. Ok. O sea, no está pasando nada. Para tener una experiencia más plena, toca usar las apps optimizadas para eso. Nada que hacer. Y se supone que Procreate lo está, ¿no? Porque, como te decía, es una de las herramientas que salen en los demos. De hecho, viene encargada en los demos en las tiendas. Vamos a ver acá. Yo siento el lápiz muy grande y pesado. O sea, no muy pesado, pero sí más pesado. Pero sí hay una diferencia de peso. Sí, hay una diferencia de peso. Seguramente si una persona se lo compra por primera vez no lo va a notar, pero si tú eres usuario previo, como lo soy yo, de herramientas digitales o especialista en artes digitales, lo vas a sentir. Claro. Entonces, mira, aquí lo que te estoy demostrando es, sencillamente, que la herramienta Wacom cumple, es compatible, funciona perfectamente. Y le da las opciones que usted busca como artista. Sí. Ahí, por ejemplo, si intenta hacer el trazo más de lado, ¿cambia? No. No. No, aquí no vamos a tener una inclinación. Es más, en paper, en bamboo paper. No, no, no. Esto sí tiene que ver directamente con la forma de la punta delante de la pulpenza. Bueno, eso es una aclaración bastante. Esto sí tiene que ver directamente, o sea, si yo hago un trazo así, o hago un trazo así, pero fíjate, vamos a comprobar con las herramientas, vamos a apagar esta capa. Y vamos a crear una capa nueva. Y vamos a comprobar, este es un lápiz. Aquí. Puedo sombrear, pero hay una cosa, y es que no haría mucho. Es como si, o sea, si yo trazo esto así, mira la diferencia. Sí, o sea, de frente es muy fino, de lado es más como un carboncillo. Lo que pasa es que no está tomando presión. Ok. Mira, aquí tengo la opacidad al 100% y estoy haciendo un trazo, voy a seguir haciendo el trazo. Sí. Y mira, ¿sí viste? Ahora, voy a empezar acá, voy a empezar con el... La poesidad, sí. Lo siento, la bajo, ahora sí bajo. Ahora sí. Ahorita no lo estaba tomando. Sí, tiene su curva, a veces funciona, a veces... O sea, toca ponerlo al máximo para que varíe. Ok. Vamos a probar con una herramienta de entintado. Aquí no hay variación. O sea, no hay nada que... Pero ahí le toma la presión o no le toma la presión? Sí, sí toma la presión, pero en cuanto al tamaño. Ok. Mira. Sí, claro. Sí. Igual acá. Parece que cuando están los dos sobre el área de la pantalla... Sí, sí, obviamente ahí genera algún tipo de interferencia, pero mira. Claro. Creo que escurrimos cuál era el asunto de la interferencia. Pero tarde, pero lo escurrimos. Sí, pero ahí vuelve molesto un poquito, pero sí. Algo raro ahí. Sí, nada como las apps que están supremamente optimizadas para cada cosa, ¿no? Sí. Entonces mira, es lo que te decía. Aquí, pues de lado no está pasando nada. ¿Qué esperaría uno? Si yo tengo un lápiz que se supone tiene sensibilidad a la inclinación, pues que funcionen las herramientas para ello, que es lo que está pasando, digamos, con los lápices de la Cintiq. Sí, cuando te trabajas un pincel en Photoshop y haces esto, él te va a tomar esa inclinación aquí. Aquí le da esa opacidad, ¿no? Mira, sí. Aquí está tomando. O sea, sí lo hace, pero no tan pro. Como no esperaría, ¿no? Pues no está cumpliendo como el objetivo... O sea, es una emulación rara. Ok, realmente. Sí, es una emulación rara. A ver, aquí. Vamos a probar los pinceles de ahí por acá. Miramos aquí, short calls. Aquí varía un poquito del lado. Ok. Pero sí, hay que hacer muchos clics para llegar a como algo directo, etcétera. No. Todavía no lo convence del todo. Sí, no. No, o sea, esperaba más. La verdad. O sea, como de... Vamos a ver qué pasa aquí del lado. Un personajito ahí. Ok. Bueno, amigos, los esperamos en texetera.co. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Texetera. Yo soy Lopardo Marmolejo aquí. Recuerden, yo soy... Y el Twitter. Twitter, eh... Arroba Arbol de Leopardo. En Instagram, Leopardo Marmolejo. Y pues ahí estaré mostrándoles todo lo que estoy haciendo siempre con Wacom, con el arte digital. Y pues bueno, yo... Para... Ser justos. Es una muy buena herramienta. Pero no te voy a cambiar, Wacom. Sigue siendo parte de mi alma. Así que un saludo a toda la gente de Texetera. Y nos vemos por ahí. Listo. Gracias. Listo. 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 Un saludo o vs. large in the ilk of the world. Listo. Gracias.